Buenos días, nos encontramos aquí en el mercadillo del Zenit y con un motivo muy muy importante para que estas navidades todos compremos en el mercadillo. Acompañada aquí de las diferentes asociaciones de venta ambulante, con los que hemos consensuado este sorteo un año más, donde estará desde el próximo 22 de noviembre al próximo 6 de enero, que con las compras que hagamos en nuestros mercadillos, cada 10 euros recibiremos una boletita de esta, que tendremos diferentes urnas repartidas por toda la comarca y por toda Cartagena. Aquí en el Zenit tendremos la urna aquí en la entrada, también en Cabo de Palos la asociación de mujeres, que también es donde tendremos la urna, y en las diferentes omitas. Os animamos a todos a que podáis participar, a que podáis llevaros estos fantásticos premios que están aquí en el reverso, como premio de salida y el que consideramos aquí muy muy chulo, pues apoyando a nuestro FSE, una ONU para 2025-2026, que sería como uno de los premios de tantos que se van a sortear. Lo dicho, como empezó la intervención, invitamos a todos a comprar en los mercadillos, a recuperar nuestros mercadillos, que desde el Ayuntamiento de Cartagena y, como digo siempre, con la colaboración de las diferentes asociaciones, trabajamos duramente para recuperar nuestros mercadillos de siempre, con nuestra calidad y con nuestra imagen. Por favor, visitemos los mercadillos.